Hola amigos, bienvenidos a un video más aquí en el canal Ay, me voy a quitar eso porque yo ya sentía que me ahogaba, el calor está fuerte Demasiado fuerte Y me dio un dolor de cabeza bien fuerte Pero vamos a buscar la tumba del hermano de Brandito Entonces, este... Brandito, verdad, tal vez quisiera él compartir un poquito con nosotros Lo que pasa es que, bueno, yo no vengo a los cementerios casi O sea, a mí me da mucha tristeza venir porque me traen muchos recuerdos Yo ya hace unos años, pues, perdí a mi hermano Y yo sé lo difícil que es perder a alguien, verdad Entonces, desde que lo enterramos, pues, nunca he venido No porque no lo quiera Sino que porque yo siento que me afecta todavía bastante, verdad Entonces, nunca, o sea, nunca he venido Pero voy a hacerlo por acá cerca y pues Se me vino que estoy algo cerca Entonces, dije yo, vamos a pasar a verlo Ya que hace un tiempecito, como un mes atrás Tuvimos un problema con lo que fue donde se ha enterrado mi hermano Porque la persona que nos... Como acá, cada vez que se va a enterrar a alguien Uno tiene que ir a la municipalidad, verdad Se tiene que comprar Se tiene que comprar Sino que ahora, ya hace poco, llegó una hoja hacia la casa De que necesitaban que lo menearan o algo Porque ya iban a enterrar a alguien ahí Porque otra persona había comprado ese pedazo Compartil Ajá, y como nosotros lo enterramos bajo tierra Entonces, no había el espacio O sea, no había nada que lo marcara Apenas teníamos una cruz nosotros Que más bien la tiraron, verdad Entonces, mi mamá Dijo de que ajustara Para poderle hacer una torta encima Y para poder pagar otra vez el lugar, verdad Para no perder el espacio Ya que Fíjense de que Muchos pueden decir Pero ya se murió Pero uno sabe que ahí está, verdad Entonces Se volvió a pagar todo Y pues vamos a ver ahorita Cómo fue que quedó prácticamente Cuidado A mí sí me da Un poquito de miedo El cemeterio Porque cuando estaba pequeña Venía mucho al cemeterio Ajá Y me decían Que me asustaban Y todo eso A mí, a mí En realidad No me asusta Eso es que no es lo que me da Cosa de que falta Ajá Y yo me doy cuenta Yo más o menos Sé de dónde está enterrado Por la ceiba La ceiba Porque está debajo de la ceiba Mi hermano Sí Yo no soy de cuál de las dos Y yo le digo Arandito De que Que a mí me atreza Por las personas Que han perdido un familiar Como un hermano Como un papá O una mamá Me da mucha tristeza Porque O sea En el sentido Que hermanos Y papá o mamá Son más cercanos ¿Verdad? Tal vez que primos O todo eso Creo que es más doloroso Para un hermano O un papá O una mamá Pero yo Gracias a Dios Le digo Que yo nunca he perdido Un familiar Así bien cercano Entonces nunca he sentido Ese dolor Y yo no quiero ni imaginarme De verdad Nada de eso De que me vaya a faltar Ay no Alguien Porque para mí Yo le digo Que yo creo Que no podría vivir Pues la verdad Que es un momento Tan difícil Pero mi hermano Era el mayor Era como mi papá Y me dolió mucho La pérdida de él Y por eso te digo Que hasta el día de hoy Yo no mucho Me siento Bien de venir Ah pues A mí me contaban La hermana de Don Luis Y hay personas Que están enterradas En la pura tierra ¿Verdad? Sí Miren No le hicieron Aquí canción De cemento No 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 En el tiempo Eso no teníamos Bueno Ya está No teníamos Nada para En la venta De igual manera Ah Ah Aquí la tenían A los otros Esa es La miren Ajá Y se brindó De que ahí La enterraron La pura tierra Porque no tenían Como hacer Su panteón Y hasta la fecha De hoy Igual no pueden Porque en todo Se gastan Sí Pero si tiene La tiza Y no tiene La triste Tampoco Fíjate Que Es un Bien Bueno Tendría que Tenerla Yo me vengo Abasando A esta foto Miren Usted Ahí está De hace Chiquito Pero Tiene que De carácter En este O no Si no Es el mal El barrio Esa 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 No es que Me entiendes Esa Pero cabal Está en el camino Venga Para acá ¿Dónde vamos a terminar Todo? Sí Ahí Como dicen Ahí no cabe Nada Más Que Es el 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 Y El 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, como yo no vine al entierro, yo he querido venir, pero no. No tengo idea de dónde está. ¿Sabes lo que sé el nombre? Sí, mira. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vamos a hacer como desigreso. ¿Por aquí? Sí. Ah, ahí sí. 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 Y cuesta encontrar. Imagínense, ya con el tiempo se pierden, va. Sí. Sí, son dos ceibas. Sí. ¿Tres? No. Dos. Sí. Tres están más. Sí. Tres, o más. Miren que gruesa es, miren. Tres, aquí. Y ya está. pero esta acabado en el camino verdad? en el camino esta acabado verdad? esta es para la vía tiene que ser un palo de porro y un palo de mango es muy importante es tan importante, es muy importante si, a la vía tiene mucha recorcha verdad? los colores de muero de maya que esta blanca va a ser la sombra va a ser la sombra de maya a la parte de los mangos y atrás hay unos bocotes y ya llegamos al cerco ajá ajá pero ya se ha enfocado en frente de la casita esa que esta todas esta en aquí hay aquí esta una que acaban de hacer hay una, dos, tres, cuatro, tres ajá 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 La otra, la otra, aproximadamente. ¿Aquí va a ser la camineta? ¿Aquí va a ser la camineta? ¿Vale a encontrar el carcán? ¿Ya lo mojamos todos, pero lo hemos tomado? ¿Ya encontramos mucho la arena? No lo encontré más. ¿No lo encontramos? No, no lo encontramos. ¿Cómo estará por la tierra? Es difícil. Sólo se puede enviar fotos. Y el foto también es. Esa camineta. Por adentro, porque estoy viendo para adentro. Y hacia ahí. Y aquí está. Aquí está el palomorro. Aquí está el palomorro. Aquí está Brandito. El palomorro. El palomorro. Sí, ese es palomorro. Ajá. Va. Sí, ¿verdad? Es así. Este es palomorro. ¿Es el palomorro? No se le ha empañado. No. No se le ha empañado. No. Como le llevo la mano así, para que me caigan. Y, ajá. También, mira, está la de Maya. Una casita. Dice, no. No, no es aquí, dice. Dice, no. Ni la de California. Dice, Alec. Hay una tumba que dice. Alec. Ahora miren ustedes. Ingrid, Yanet. Dice, una de nombre. Una que está alta. Alec. 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 ¿Es una sola tira? ¿Está alta? ¿Esta acaba de abajo con el murro? Ajá. Sí. Sí. Aquí están las recién hechas. Sí, aquí están las que están recién hechas. Ajá, sí, son dos. Sí, pero no está. Sí, está la vacía. Sí, está la vacía. Sí, está la vacía. Sí, aquí está. Ah, ¿el avión? Esta es, miren, solo que está vacía porque mi hermano está abajo de tierra. Sí, ya la encontré, madre, gracias. Mira. ¿Cómo la iba a encontrar? Sí, buscando una que estuviera... Ryan Aguilar. Sí, madre, gracias. Vapa, gracias. Vapa, gracias. O sea, ¿de qué se quedó abajo? Sí, la Sandra anda con él. Vapa, madre, gracias. Vapa, madre, gracias. Vapa, saludos. 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 Aquí está. Pues miren, eh... Pues no la encontrabanos porque estaba vacía. Eh... Esta es la tumba de mi hermano. Eh... Ya desde que él murió no habíamos venido a verla. Ni... Mi mamá... Vino a poner esto acá. Yo no vine porque... Yo estaba trabajando. O sea, ella le puso florecitas ahí en el cemento. Eh... Pero había como que le pegó fuego, ¿verdad? Sí, esto lo habían quemado. Esto lo habían quemado porque iban a construir estas que miran acá. Eran las que estaban haciendo para... Para mi hermano. O sea, las que estaban haciendo y iban a quitarla de mi hermano. Y... Y... O sea, que ya mi hermano ya no iba a pertenecer acá prácticamente, ¿verdad? Sí. Sí. Pero... Estábamos acá. Pero no la mirábamos por lo mismo. Pero a veces me recordaba que estaba cabal enfrente de una... Pero esta es de otra gente, esta que salió. No. Esta es la de mi hermano. O sea, esta. Se había que construir una. O sea, pero igual se construyó. Pero igual acá... Él está allá. O si se muere otra persona, tal vez, ¿verdad? Se pone... Él está abajo ahorita. Sí, él está abajo. Ahí lo enterramos acá y... Pues... La verdad es que nunca había venido yo. Desde que... Pasó todo eso y... Y hoy... Me dio... Ganas de venir a verlos. Y si miran ahí, hay... Hay de esas flores sembradas porque mi mamá les venía a sembrar así alrededor. Porque todo esto no había... No había tumbas. Sí. Ahí sí que hay. Sí. Nos mojamos, la verdad, ¿verdad? Sí. Se vino el agua, está bien rica el agua. Sí. Sí, gracias por acompañarnos. Te quiero mucho, Brandito. Yo sé de que eso duele y es un recuerdo y es algo que siempre está ahí. Espero que Dios te bendiga, te dé fuerza, sí. Sí. Y es algo que queda en su corazón, ¿verdad? Sí. Sí. Y siempre va a estar ahí. La verdad es que... Fíjense de que eso es un dolor indescriptible, ¿verdad? Imagínense en él, ya tiene sus años de... Bueno, no demasiado, pero ya tiene años de estar muerto y hasta el día de hoy eso no se puede... No se puede olvidar, ni olvidar, ni... Ni decir de que no le va a afectar a uno. Porque afecta mucho, la verdad. Y pues... Gracias por acompañarme, la verdad que yo sí... Había querido venir, pero siempre tenía aquel miedo, ¿verdad? De que me fuera a poner a llorar o algo así. Ya que es triste. Y de igual manera mi mamá me dice... Porque a mi mamá le llamé para pedirle la indicación. Y me dice, ¿por qué no me llevaste? Pero igual no venía yo a esto. Me imagino que ahora está llorando. Sí, ella se pone bien triste. Ella se pone bien triste. Y yo... La verdad es que... Que soy el más fuerte, por decirles en ese caso, ¿verdad? Pero siempre afecta a ustedes. Sí. Por más que uno quiera ser fuerte, afecta bastante. Mi hermana y mi mamá son las que más sufren. Por esto, ¿verdad? Pero igual... Nos vamos a respirar mucho. Acá pueden ver, ¿verdad? Que esta es la que tuvieron porque... Nosotros íbamos a atacar, ¿verdad? Sí. Entonces ya quedó esta, pero batía. Hasta abajo está él. Hasta abajo de tierra está él. Aquí está batía. Y si nos vamos a traer, tenemos que cerrar. Y nos vamos a hacer la máscara. Vamos a hacer la de las... Pero ahora ya está listo. Sí, ahora... Sí, ahora... Es tranquilo. La de las mañas. Gracias Andréita que me acompañó, la verdad que las quiero mucho y gracias por estar conmigo en estos momentos, ¿verdad? No, bien, le estoy poniendo las manos, pero estoy viendo para abajo, no puede ser nada, igual yo también quiero mucho a Brandito, le tengo un gran aprecio y la verdad que es muy triste, es muy triste, a mí también me da tristeza venir acá, sí, porque acá están enterrados mis dos papás, entonces, me da tristeza también. Es duro venir al cementerio cuando uno ya vino por su propio dolor, sí, cierto. Yo la verdad que vine por ese dolor y no quiero volver a venir, sí, yo le quiero pintar la de mi hermano, sí, le quiero hacer su foto a él, sí, eso estaba pensando yo también, con la de mi papá, sí, que la verdad que tal vez no lo hemos podido hacer, o sea, es cierto, él ya murió y todo, pero no está de mal dejarle, o sea, ver cómo arreglarle bonito. ¿Para qué se queremos pasar a los niños? Ahorita es nuestro día a los 15, se van a estar en la noche. La gente está en la iguana. ¡Ay, mi viejo! ¡Ay, mi viejo! ¡Sí! Sí. No, sí. No, 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 no. No, 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 no está en la iguana. No, no está en la iguana. Sí, no está en la iguana. Ahí está grabando lo que está en la iguana. Ay, esas son animales. Sí. Mira, me змgs, como aquí no está. Pero miren, así como acá, había una gafalda y la vinieron hasta acá. Sí. Que ruido Que ruido Que ruido Miren 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 Cuando yo me muera Es encima del peón No, si el marido está en la ¿Ah? No, 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 no. No, 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 no.